de la contienda al perder 6 goles por 2 ante el conjunto venezolano. En otro encuentro Nicaragua perdió 0 goles por 3 ante Costa Rica y al respecto platicamos con Carolina Venegas, una de las anotadoras de este partido. Escuchemos. Era lo que esperábamos, puntuar y anotar varios goles. El partido estuvo un poco complicado, Nicaragua es un rival que respetamos como todos y bueno por dicho pudimos anotar 3 goles muy importantes para nosotras. Desde que nosotras llegamos veníamos con la mentalidad del oro, sin embargo sabemos que tenemos que ir paso a paso, que tenemos que ir de 3 en 3, que no podemos pensar de una vez en semifinales y la final porque tenemos rivales que respetar y son buenos rivales, entonces contentas, súper contentas y asumiendo esto con mucha responsabilidad. Hay las palabras de Carolina Venegas consiguiendo anotaciones importantes para el conjunto costarricense y finalmente así garantizar su pase venciendo a Nicaragua 3 goles por 0. Para mañana un partido importante para la selección mexicana, el conjunto nacional estará enfrentando en punto de las 3 de la tarde a Haití, así es que no perdamos detalles de este encuentro a través del canal de los centroamericanos. Martín Ramírez, regresamos con más.